¡Gracias! 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 Para sostener que el día domingo es el día del Señor Es interesante hermanos que hace unos días platicando con un protestante sobre esto Yo le dije que me mostrara un texto bíblico donde diga que el domingo es el día del Señor Y saben que es lo que hizo Me citó este texto, pero me lo citó en una Biblia adulterada Y quiero que se pongan las pilas adventistas Porque ya están saliendo Biblias adulteradas a propósito Donde en este texto dice domingo, día del Señor domingo Así que hoy cuando usted le diga a un católico o un protestante Muéstrame un texto bíblico, le van a sacar una Biblia adulterada Y no vaya a como responder usted Ya están saliendo Biblias adulteradas ¿Qué significa eso? De que el diablo ya se metió con la Biblia Para poder defender el descanso dominical del papado Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como adventistas? ¿Qué haría usted hermano? Si alguien le saca una Biblia adulterada que diga Día del Señor el domingo ¿Qué va a hacer usted? Como no estudiamos, vamos a quedar mudos Así como está la iglesia adventista en este momento Que no le gusta estudiar la Biblia a profundidad Son engañados y no hay como responder ¿Qué respondería usted hermano? Si un protestante le saca una Biblia que diga Día del Señor el domingo Porque usted está pidiendo un texto Él está mostrando un texto, pero una Biblia que es adulterada Le voy a leer algunas Biblias hermano Por eso oí que bien lo que voy a decir hermano Si usted compra una Biblia No la vaya a comprar a lo loco Tenga cuidado ¿Cuál versión de Biblia va a comprar? Porque ya están saliendo Biblia que dice Día del Señor el domingo Esto es terrible hermano Noten como dice esta versión Biblia Traducción del lenguaje actual Noten como dice Apocalipsis 1 Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo Dice domingo Interesante Noten como dice esta otra Biblia Es una Biblia católica Torres Amat Dice Un día domingo fui arrebatado en Espíritu Ya dice domingo Noten como dice esta Biblia Nuevo Testamento lenguaje sencillo Dice Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo Terrible hermano Biblia Dios habla hoy Noten como dice La Biblia Dios habla hoy Aunque no diga textualmente Día del Señor el domingo Pero tiene un parente Tiene un Un asterisco Un asterisco que si usted Busca en pie de página Ese asterisco que significa En la Biblia En digital Cuando usted pucha El asterisco Le sale un comentario ¿Saben que es lo que dice el comentario? En la Biblia En la Biblia Yo sablo hoy Noten como dice Dice Sucedió en el día del Señor Que debajo el poder del Espíritu del Señor Aquí dice Pero cuando usted Toca El paréntesis O el El asterisco Noten como dice Día del Señor Aquí se usa Por primera vez Esta expresión Como término Para designar El primer día de la semana Es decir El domingo Tremendo Hermanos Yo le podría mostrar Decenas de Biblias Que están saliendo Donde dice Día del Señor El domingo Esto es peligroso Y delicado Para los adventistas Del séptimo día Eso significa Que Satanás Va a buscar La forma Como defender El descanso dominical Del papado Entonces Que debemos de hacer Nosotros como adventistas Hermanos Quedarnos mudos Quedarnos callados O hay que anunciar Este sistema Lo que está haciendo Con la Biblia Terrible hermanos Hermanos Como hacer Para desmantelar Esta enseñanza De que es imposible Que Juan Este diciendo Que el domingo Es día del Señor Como demostrarle A un protestante Hermanos Los católicos Hoy están estudiando Y estudian Más que los adventistas Oigan bien Lo que estoy diciendo Si usted Hermano Y amigo Que está aquí No estudia Pero temprano Lo van a llegar A evangelizar Los católicos Y los carismáticos A su iglesia A su A su casa Porque hoy están Yendo también A la iglesia Pónganse las pilas Hermanos Los católicos Están estudiando Un tiempo Que eran ignorantes Hoy estudian La Biblia Pero para torcerla Y para defenderse Entonces ¿Cómo poder sacar Del error A un católico Y a un protestante De que aquí Juan no está hablando Del domingo Y que es una mala traducción Sencillo Vamos a usar La misma Biblia Hermanos Para poder desmantelar Una falsa doctrina ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que conocer Perfectamente Que La palabra de Dios Porque si usted no la conoce Va a ser entrampado Yo le hago una pregunta A hermanos Que están aquí ¿Cómo hacía Jesús Para refutar La falsa doctrina De los fariseos? ¿Cómo hacía Jesús? Con la misma escritura Pero saben algo interesante Que los fariseos ¿Con qué tentaban a Cristo? Con la misma escritura Pero Cristo ¿Cómo los Contraecía? Con la misma escritura Entonces Si un católico Y un protestante Me dice Que el día domingo El día del Señor Usando este texto ¿Qué tengo que hacer? Sentémonos aquí Y estudiamos la Biblia Sí Hay que estudiar la Biblia Sí Hermano Hermano Le voy a dar la táctica ¿Cómo tiene que hacer usted? No Le voy a dar la táctica Quiero que tomen nota ¿Cómo hacer para convencer A un católico Un protestante Que está confundido Y lo han engañado? Y que esa Biblia Que está comprando Son Biblia adulterada A propósito Y es un gran pecado ¿Saben usted hermano? Que la Biblia dice Que el que le añade O le quite ¿Qué es lo que pasará? Dios traerá las plagas Esto es peligroso Lo que están haciendo hoy Ya se metieron Con la Biblia Sencillo Pregunto ¿El apóstol Juan Era católico romano O judío? ¿Quién está escribiendo El libro de Apocalipsis? Juan ¿Verdad que Juan El apóstol era papa? Era papa de Roma Juan era Judío ¿Estamos de acuerdo en eso? Pregunto ¿Hay algún apóstol Que fue De nacionalidad romana O gentil? Apóstol de los doce Ajá Pero No me voy a mencionar Pablo ni Lucas Porque Lucas Fue un historiador No fue Apóstol de los doce Pablo fue un apóstol De los doce Pero que no se incluye Entre los doce El mismo dice Porque a lo contrario Pablo hubiese ocupado El lugar de qué De juda Pero fue Matías Pero algo muy importante Ninguno de los doce Fue romano Eran judío Juan era judío Pregunto ¿Ustedes creen Que el apóstol Juan Conocía perfectamente bien Cual era el día Santificado por Dios En el antiguo testamento? Otra pregunta ¿Qué di? ¿Qué biblia Estudiaban Los apóstoles? ¿Qué biblia Conocía El apóstol Juan? No me diga Que el nuevo testamento Porque el nuevo testamento Aún no había sido Escrito Le voy a dar Algunos versículos bíblicos Para convencer A un católico Y un protestante Que están engañados Miren Juan 5 39 ¿Cuáles serán Las escrituras Que existían En los tiempos De Juan? En los tiempos De los apóstoles Noten como dice Escudriñar Las escrituras Esta es una afirmación En el griego Es una afirmación Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tendré la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí ¿A cuáles escrituras Se refería Cristo aquí? A las escrituras Del antiguo testamento ¿Cómo comprobamos eso? Noten los versículos 45 al 47 No penséis Que yo los voy a acusar Delante del Padre Hay quien los acusa Moisés En quien tenéis Vuestra esperanza Porque si creyese A Moisés Me creerías A mí Porque de mí Escribió Él O sea Que las escrituras Que Cristo se refería Eran A los escritos De quién De Moisés O sea A la Torah El antiguo testamento Noten Cuando Cristo Les hizo referencia A los dos discípulos Que iban En el camino De Maús De seccionados Cristo Los llevó A las escrituras Pero ¿A cuáles escrituras? Noten como dice Lucas 24 27 Y comenzando Desde Moisés Y siguiendo Por todos los profetas Les declaraba En todas las escrituras Lo que de él Decían O sea Que las escrituras Que existían En los tiempos De los apóstoles Eran las escrituras Eran las escrituras Del antiguo testamento Los escritos De Moisés Y los profetas Y los salmón Las tres partes En que se dividía La Biblia hebrea La Torah Los que tuvimos O sea Los escritos Y los Ebedín O sea Los testimonios O los profetas Noten como dice También Lucas 24 Versículo 44 Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que estaba escrito De mí En la ley De Moisés En los profetas Y Los salmón Ahora Aquí está la clave Para sacar del error A un católico Y a un protestante Las escrituras Que leía Juan Y que conocía Juan Perfectamente bien Eran las escrituras Del antiguo testamento Y saben Lo que ignoran Los católicos Y los protestantes Saben cuáles Es de que Más de mil referencias Del libro de Apocalipsis Vienen de los escritos De Moisés Mil referencias Bueno Pueden haber más Pero se calcula Que más de mil referencias Que se mencionan En el Apocalipsis Vienen de los escritos De Moisés El santuario Caballos Trompetas Número Marca de la bestia Sello de Dios 144 mil Maná Árbol de la vida Todas estas referencias Que vienen De los escritos De Moisés De la Torah El Pentateuco Ahora hermanos La pregunta es Según la escritura Que leía Juan Y que conocía Juan ¿Cuál era El día El día De Dios? Juan Juan era un ignorante Juan conocía La Torah Y lo que decían Los profetas Porque dice Pablo Que el espíritu De los profetas Están sujetos A los profetas Vamos a ver ¿Qué es lo que dice El profeta Isaías ¿Cómo dice Dios? ¿Cuál es su día santo? Noten como dice Isaías 58 13 Dice Noten que Dios Usa El pronombre posesivo Mi día santo ¿Cuál es el día de Dios? Pregunto ¿De cuál día Está hablando aquí Isaías Lea conmigo hermano Mi día santo ¿Cuál día santo El día de Dios? El sábado El Shabbat Pregunto ¿Usted cree que Juan Conocía este versículo? Conocía 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 En el Shabbat Sí Y dice Si llamas al Shabbat Delicia Santo glorioso De Yahweh Y lo honras No yendo En tus propios caminos Ni buscando Tus propios Tus propios Placeres Ni hablando En tus propios Asuntos Es interesante Que Dios aquí dice Mi día santo Hermanos ¿Para qué es el sábado? ¿Para qué? Único Y exclusivamente Para adorar a quien? A Dios Ahora Otra pregunta ¿Cuánto tiempo Anduvo el apóstol Juan con Cristo En el ministerio Terrenal de Cristo? Aproximadamente Tres años Y medio Porque Juan Era uno de los doce apóstoles Que anduvo con Cristo Durante su ministerio Durante el ministerio de Cristo Que duró aproximadamente Tres años y medio Pregunto ¿Ustedes creen que el apóstol Juan Escuchaba hablar Lo que Jesús decía? Sí Para que Juan lo haya registrado En su evangelio Significa que Juan Escuchaba hablar A Cristo ¿Estamos de acuerdo? Pregunto Cristo ¿Qué es lo que digo Referente al sábado? Noten como dice Mateo doce ocho Porque el hijo del hombre Es señor de qué? Del día Sábado Hermanos ¿Cuál es el día del señor? El sábado Si Cristo Es el señor del sábado Entonces El inverso ¿Cuál es? El día del señor ¿Cuál es? El sábado Noten como dice Marco dos veintisiete El veintiocho Dice Y les decía El sábado Fue instituido Para el hombre Y no el hombre Para el sábado Por tanto El hijo del hombre Es también El señor del Sábado Hermano Juan cuando dice Estaba en el espíritu En el día del señor Es inconsistente Es erróneo Falto de Gramática Traducir Apocalipsis uno Diez Para sostener De que Se refiere Al domingo Esta es una enseñanza Netamente Católica Que católicos Y protestantes Que defienden En el descanso dominical Se han metido A adulterar Este texto Que es imposible Que es imposible Que el griego Pueda traducir Primer día De la semana O domingo El día Que los apóstoles Conocían Como día Santificado Por Dios Que conmemoraba La creación De Dios Era El santo Sábado Y saben que esto Lo corrobó Elena de Guay En el libro Hechos de los apóstoles Dice que Juan recibió La revelación En un día Sábado Dios le dio La revelación De Apocalipsis A Juan En un día Sábado Por lo tanto El día del señor Es el Sábado No el domingo ¿Captaron hermanos? Hermanos Y saben algo Interesante hermano Y esto es Terrible Lo que les voy a decir Si el diablo Ya se metió A adulterar la Biblia A propósito ¿Qué significa Esto para nosotros? ¿Qué significa Esto para nosotros Hermanos? Que muy pronto Se acerca ¿Qué? La imposición De la marca De la bestia Por eso Hermanos Que están aquí Leamos la Biblia Estudiémosla Porque va a haber Un momento Que este libro Que usted tiene en la mano Se lo van a quitar Y se lo van a quemar Pero si usted tiene Ese libro en su mente Y en su corazón De ahí no se lo van a poder quitar Si Me voy a explicar Bíblicamente Se comprueba Que el día del señor Es el sábado No el domingo El día que Dios El día que Dios santificó No fue el domingo Sino que fue El chabat Desde la creación El sábado Es un día Santo Que Dios Apartó Para un uso especial No El domingo Por lo tanto Queda refutada La mala interpretación De Apocalipsis 1 10 Que sea traducido Allí Día del señor Como domingo Es inconsistente Ni el contexto Ni la historia Ni la misma Biblia No sostiene Esa interpretación Para traducir Día del señor El domingo La Biblia Enseña Desde Génesis Hasta Apocalipsis Que el día del señor Es el sábado El día que Dios Ha santificado Y de paso Para terminar Hermanos En la Biblia Solamente encontramos Ocho versículos Que hablan del primer Día de la semana Ocho No hay más Ocho Pero ninguno De ellos Dice Que el domingo Deba de abstenerse De trabajo O que ese día Tenga Un atributo Santo O que ese día Conmemore Algo de Dios Los católicos Usan El primer día De la semana Para sostener De que ellos Guardan el domingo En honor A la resurrección De Cristo Pero ninguno De esos ocho Versículos Dice Que deba de guardarse El domingo En honor A la resurrección De Cristo No hay ningún Versículo Que diga eso Por más que busquen Yo reto A un católico Y a un protestante Que me muestre A donde dice Que hay que guardar El día domingo En honor A la resurrección De Cristo Saben de que Los apóstoles Tenían dos emblemas Para recordar La muerte Y la resurrección De Cristo ¿Ustedes saben cuál era? La cena del Señor Y el bautismo Nunca el domingo El domingo Era un día común Un día de trabajo El domingo Es el primer día De la semana Hermanos Prepáremonos Porque lo que viene Porque lo que viene Es terrible Así que hoy Cuando usted le Desafía a un católico Que le muestre Que en la Biblia Donde dice Domingo Día el Señor Piénselo dos veces Porque hoy Están saliendo Biblias adulteradas Y debemos Y debemos Argumentos Sólidos Basados en la Biblia Para poder Refutar Esa Adulteración De los textos Que están haciendo Hermanos Y quiero decirles Para terminar La palabra de Dios Es santa Siete veces Purificada Dice el proverbio La palabra de Dios Es perfecta No hay defectos ¿Dónde es que hay defectos? En las versiones Y traducciones De Biblia Que están siendo Manipuladas A propósito Eso significa Que Cristo viene pronto Hermanos ¿Cuánto creen eso? Porque Si ya el diablo Empezó a adulterar La Biblia Para sostener El descanso dominical Significa que Esto va avanzando La marca de la bestia Porque la marca de la bestia Tiene que ver Con guardar El día domingo A conciencia Por decreto legislativo Entonces ¿Qué significa eso hermano? Que nosotros Como adventistas Debemos estar estudiando Al derecho Y al revés La doctrina Para poder defender La sana doctrina Porque cuando Seamos llevados A los concilios En los tribunales Vamos a responder Con un escrito Está Imaginémonos Cuando nos lleven A los concilios Y nos digan Ustedes los adventistas Están equivocados Porque la Biblia dice Que el día domingo Es el día del Señor Aquí dice Apocalipsis 1 Y si nosotros Y si nosotros No hemos estudiado Estudiado estos temas ¿Cómo vamos a responder En los concilios? Ustedes Están oponiendo Al Estado Ustedes Están oponiéndose A las leyes civiles ¿Cómo vamos a responder Nosotros hermanos Si no estudiamos? ¿Ah? Estudiamos hermanos Conozcamos la palabra A Dios Para poder defender La sana doctrina Dios me lo bendiga Y que todo haya sido Para la honra Y gloria De nuestro Dios A Dios